Un hecho atípico se registró en el municipio de Gamarra en la jornada electoral, donde la victoria se la llevó el voto en blanco con un 51.42%, dejando atrás a Harry Rodríguez, candidato por el Partido Conservador, quien obtuvo 2.677 votos. Habría que hacer elecciones sin los que están, porque el voto en blanco sería, como lo prevé el espíritu de la ley y la ley misma, un rechazo a las candidaturas de los que participan y la necesidad de hacerlo con nuevos candidatos. El municipio de Gamarra y el departamento del Cesar fue noticia debido a que un día antes de las elecciones de este 29 de octubre, una funcionaria de la registraduría identificada como Duperli Arevalo Carrascal, murió cuando le prendieron fuego a la sede de la entidad. Ahora Gamarra vuelve a estar en el mapa tras haberse realizado el conteo de todas las mesas y haber dado como resultado la victoria del voto en blanco. De esta manera, el voto en blanco ocupó la primera posición, con un 51% de la votación, representada en 3.474 votos, seguido del candidato por el Partido Conservador, Harry Rodríguez Díaz, con 2.677 votos. Bueno, la norma electoral es concreta, es clara, es prematuro, este es un proceso del preconteo, es un proceso informativo, nosotros estamos dando resultados, pero no estamos declarando elección. El proceso de escrutinio implica que una comisión escrutadora, en el caso de nosotros, las comisiones escrutadoras nombradas por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cesar, disponga en un proceso que comporta el debido proceso, con testigos de cada una de las candidaturas, con testigos de los que participan con los candidatos y sus apoderados en cada uno de los casos, y si el escrutinio arroja un porcentaje superior del 50% entre el voto en blanco y los votos por candidatos, habrá que hacerse la elección con candidatos distintos. Sin embargo, como bien te digo, es prematuro declarar elección o definir si hay que repetir elecciones o no. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.